Bueno, mucha gente quiere estar informado de lo que pasa en el mundo, pero quiere informarse, pero no ponerse triste ni deprimirse. Quiere informarse y divertirse, y para eso hemos creado un noticiero único en el mundo, y este es el noticiero de este show. Póngansele, por favor. Internado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, el diseñador de los vestuarios de la primera dama de Cuba. Él es Donatello Hernández y es el único diseñador daltónico con que cuenta el país, y fue internado tras un ataque psicótico al no poder soportar su propia obra. Tenemos en exclusiva sus declaraciones. Hola, ¿cómo está, doctora periodista? La verdad es que muy contento con los precios del aguacate porque son precios de locos. No me pongo la mano en la boca porque no puedo. Que no use encaje, el encaje no va. Niña, chea, suéltame. Una buena noticia, inventan un medicamento que no sirve para nada. Si usted es hipocondriaco, podría encontrar la cura. Todas sus enfermedades imaginarias con este nuevo medicamento llamado nihilina. La nihilina, que viene en forma de pastillas, jarabes, supositorios o pomada, puede consumirse todas las veces al día que desee. El doctor Kieken Gah, investigador de la Universidad de Copenhague, patentó y produjo en su tiempo libre, que parece ser bastante extenso, este medicamento. Veamos. Está bueno ya de conceder el privilegio de las medicinas solamente a la gente enferma. La gente sana también tiene derecho a medicarse. Por eso la nihilina se venderá sin receta en todas las farmacias y supermercados participantes. Más información de estas noticias en la emisión de las 11.